Se le acusa de ser cómplice en el chantaje con un vídeo sexual al jugador de fútbol Mathieu Balbuena. El tribunal de Versalles ha fallado también penas de prisión entre 15 meses y dos años y medio para los otros cuatro acusados. Un futbolista completo, una persona muy amable, muy humilde, muy serio. Solo agradecerlo por lo que ha hecho, lo que ha sido capaz de hacer. Se le acusa de ser cómplice en el chantaje con un vídeo sexual al jugador de fútbol Mathieu Balbuena. Desde que yo he recuperado la vídeo con Axel, pues Axel me ha dado la vídeo. Yo he visto, yo he jugado, yo he transmitido un poco a todo el mundo, pero no solo Karim Benzema. Jibril Sissé, el presidente, muchos jugadores de Francia han visto la vídeo. Yo he jugado por Mathew, el coche. Es verdad que él también merece ir a la Coupe del Monde. Es verdad que él también merece ir a la Coupe del Monde. Es verdad que él también merece ir a la Coupe del Monde. Es verdad que él también merece ir a la Coupe del Monde. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!